saneamiento aún más. José Davena es economista y está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, José? Horacio Marmurek y toda la mesa de la Mañana Nacional Buenos Aires te saluda. Buen día, Horacio. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Por favor, a vos por atendernos en estas horas de la madrugada en invierno, que es más difícil, no me digas que no. Sí, pero ustedes peor, porque están ahí desde más temprano. Bueno, entonces hagámoslo juntos, que vamos a llevarlo a buen puerto, como todo lo que deberíamos hacer. Bueno, son días donde, entiendo esto, o lo hablábamos al principio, cuando se miran los números y se empieza a ver algunas condiciones, lo del dólar es un accesorio más de una circunstancia que tiene muchos más componentes que al gran público se le escapan, ¿no? Sí, en realidad están sucediendo dos aspectos. Por un lado están los aspectos que vienen motivados por cuestiones externas, y por otro lado están las cuestiones que están vinculadas al saneamiento de la economía local. Y lo que hace a las cuestiones externas, hay dos factores que están afectando y que generan presión sobre el tipo de cambio. Uno es generar una caída de los bonos de los mercados emergentes, es decir, no, Argentina no escapa a eso. Así como a veces suben los bonos, suben por cuestiones externas, a pesar de que uno quiera asociarlo a cuestiones internas, a veces también pueden caer por cuestiones externas, retiradas o venta de bonos de fondos de inversión que están vinculadas a salidas de mercados emergentes. Y segundo punto, y que no es menor, es lo que está sucediendo en Brasil. El real ha tenido una depreciación muy fuerte, si mal no recuerdo está en 5.60 reales por dólar, lo cual muestra que hay una situación en Brasil de debilidad del tipo de cambio que nuevamente no es trivial a los efectos de las economías de la región, terminan de una u otra forma impactando, y en este caso lo que terminan impactando en la economía argentina es a través de los dólares financieros específicamente. Es decir, la Argentina tiene por el tipo de cambio oficial un crawling peg, al cual devalúa un 2% todos los meses y lo ha establecido como una regla, intentando que sea la norma, y cuando la economía tiene algún tipo de presión sobre el tipo de cambio, eventualmente eso se termina reflejando, o en caída de reservas, o también en la suba de los tipos de cambios que están asociados, el tipo de cambio financiero, el contado con liquidación o el MEP, o eventualmente el dólar blue, el dólar paralelo. Y por otro lado, la tarea de sanear el Banco Central es una tarea bastante difícil, no es una tarea que se pueda resolver de manera instantánea. La conferencia de prensa del viernes pasado fue un paso más en este proceso de saneamiento del Banco Central, intentando que los pases, la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, de a poco se vaya transformando en deuda del Tesoro, para evitar que el Banco Central tenga que emitir dinero para pagar los intereses de esa deuda. Ese traspaso, esa migración desde pases pasivos que el Banco Central debe y por lo cual tiene que pagar intereses y creando una expectativa de emisión futura de dinero que termine impactando en alguna aproximación de lo que es un tipo de cambio de equilibrio, genera también todo un proceso que va de a poco transformando esa deuda del Banco Central en deuda del Tesoro con el objetivo de finalmente poder sanear esa deuda. Así que el Banco Central no tenga una creación de dinero endógena o que genere una expectativa que pueda llegar a impactar sobre el tipo de cambio. Y finalmente, bueno, repercute la actividad económica. Es decir, la actividad económica necesita dinero y cuando cae la actividad económica cae la demanda de dinero y al caer la demanda de dinero eventualmente eso puede terminar impactando en el tipo de cambio. Es decir, porque se necesita menos dinero y al necesitar menos dinero se crea una oferta excedente que esa oferta excedente puede terminar impactando en el tipo de cambio. El mismo proceso que sucede cuando hay emisión monetaria por encima de las necesidades puede terminar impactando de manera negativa también cuando hay una caída en la actividad económica. Claro, José, ahí aparecen una suerte de cuestiones que en la cotidiana el ciudadano no ve y que vos planteás muy bien, que son miradas a futuro con expectativas a partir de la masa monetaria que hay dando vuelta y los movimientos que eso produzca. Y en eso también está la mirada del gobierno de sostener un cloro limpegue al 2% para llevarlo como ancla hacia algunas decisiones que tiene que tomar más para adelante. Digo, esta combinación es algo que quizás en la calle no se entienda pero que en la city se tenga un poco más claro. Sí, sí, pero sobre todo lo que está a la expectativa de la economía es que cuando finalmente se va a poder normalizar el tipo de cambio. O sea, todo este proceso de saneamiento del Banco Central, de trasvasamiento de deuda del Banco de Pasivos Remunerados hacia el Tesoro, requiere que sea una tarea en la cual se hace muy difícil y que se haga sin CEPO. Si no hubiese CEPO, eso realmente terminaría repercutiendo de manera negativa en la volatilidad del tipo de cambio, porque el CEPO tiene un aspecto positivo y negativo. El aspecto positivo es que permite hacer esto sin que el tipo de cambio realmente explote. Ahora, el aspecto negativo es que ralentiza el crecimiento. Argentina no crece desde el año 2011 en la cual se puso el primer CEPO. Es decir, Argentina dejó de crecer cuando se empezó a intervenir el tipo de cambio, creando esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre. Entonces, Argentina, para crecer lo que necesita es liberar el CEPO. Para poder liberar el CEPO necesita un Banco Central que esté más razonablemente saneado y necesita de a poco poder ir accediendo al crédito externo, sea de manera directa. Y cuando digo crédito externo no me refiero a que inversores del exterior le presten dinero, le presten dólares a Argentina. Crédito externo significa que si usted, por ejemplo, Horacio, tiene dólares, se los preste al Estado a cambio de un bono y no le pida las tasas de interés que actualmente le están pidiendo. Es decir, ese es el inconveniente. Entonces, la brecha es el CEPO y la brecha que genera, que actualmente está en un 50%, es muy significativa, es lo que termina ralentizando el crecimiento. Por eso existe cierto apuro para tratar de resolver, bueno, ¿cuándo se resuelve esto? Por un lado está la ansiedad de quien quiere que esto se resuelva rápido y por otro lado está la prudencia de la política económica de decir, bueno, lo vamos a resolver cuando estemos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para no tener que retotraer medidas. Es decir, Argentina tuvo el CEPO del 2011 al 2015 y lo tuvo que restaurar nuevamente en el 2019. Entonces, todo eso termina impactando en la economía, porque es una economía que no puede crecer con CEPO. La pregunta es qué tipo de cambio utilizo, cómo hago para planificar para adelante. Entonces, entre la combinación, desde mi punto de vista, hay tres grandes pasos en este proceso. El primer paso es controlar la inflación. El segundo paso es poder resolver el CEPO. Y el tercer paso es poder lograr ese crecimiento que Argentina necesita, porque nuevamente hace, desde el 2011, hace 13 años que Argentina no está creciendo, no puede crecer. Argentina debería tener a esta altura un producto bruto que estuviese un 40% superior de lo que está en el nivel actual. Y, sin embargo, no lo está. Y eso requiere una cierta paciencia que a veces choca con las ansiedades de mercado y con lo que viene de defectos externos. Sí, claro, ahí aparece, aparte hay algo muy interesante, que en donde confluyen mercado y sociedad es en la ansiedad. Después, en las recetas de lo que se debe hacer, a veces no se ponen de acuerdo, ¿no? No, por supuesto. Y, además, no es un trabajo fijo, no es un trabajo fácil, digo, perdón, porque si es un trabajo fácil, por eso nadie quiere llevar adelante. Combatir la inflación implica realizar ciertos sacrificios que no son simpáticos. Entonces, todo este proceso, si uno se apura, puede generar un paso en falso y hay una situación muy, muy delicada desde el punto de vista económico que admite algunos pasos en falso, pero no demasiados pasos en falso, porque si no comienza a perder la confianza. Y si pierde la confianza, obviamente ya tendría que pasar a una etapa diferente, porque, en definitiva, el crédito que Argentina no tiene, el crédito es un equivalente o un sinónimo de confianza. Me quedo con eso último, José. Gracias por este rato con nosotros. Al contrario, muchas gracias por el llamado Horacio y que tengan todos muy buen día. Muy buen día, José Dapena, economista, ahí hablando un poco de las circunstancias y en esto de la confianza y el timón hacia adelante para llevar adelante el programa económico del gobierno. Vivo en la comarca andina del Paralelo 42, en donde está la ciudad de El Ojo. Te habla Pedro de Bánfiel. Habla Betis de Paraná. Bartolo de Pacheco. ¿Dónde estás? Llevas Nacional. Estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me paso más rápido. Tu radio.